Muy buenos días, Bokertof, mis amados, a Jim y a Jariot. Hermanos y hermanas, leones y leonas, guerreros y guerreras del reino de Yod-Hei-Bahey, que caminan en la tierra de los vivientes, pertenecientes a este ejército de rema y remanente, y aun aquellos que aunque no pertenezcan por ahora a rema y remanente, están recibiendo la impartición de esta palabra y de este poder que emana de la sagrada Davar del Eterno, Yod-Hei-Bahey, nuestro Elohim. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Riv-Yashua, Melech, Hamashiach, Ben David, Ben Elohim. Jevarejeja Adonai Vishmereja, Yaer Adonai Panafeleja Vijuneka, Yisá Adonai Panafeleja, Beyasemleja. Shalom. Que el Eterno Yod-Hei-Bahey te bendiga y te guarde, y que el Eterno Yod-Hei-Bahey haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el Eterno Yod-Hei-Bahey, nuestro Elohim, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Barujatá Adonai Eloheinu Melecha Olam Asher Bajar Banu Mikol Amin Benatán Lanú Ettorató Barujatá Adonai Notenja Torá Bendito eres tú, mi amado Yod-Hei-Bahey, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torá. Bendito eres tú, mi amado Yod-Hei-Bahey, nuestro Elohim, Rey del Universo, porque tú eres el donador de la sagrada Torá. Y será el Eterno Yod-Hei-Bahey, por Rey sobre toda la tierra, y en aquel día será uno el Eterno Yod-Hei-Bahey y uno su nombre Kadosh. Amén. Veamén. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el roe Yofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo inútil del Eterno, que ha sido levantado en este tiempo, junto con todos ustedes, mis amados hermanos, para que proclamemos las buenas noticias, las mismas que proclamó nuestro Ribi Yashua, y las mismas que proclamó nuestro equipo, nuestros antecesores, nuestros compañeros de la Yeshiva, nuestros compañeros de congregación, ya usted los conoce, los emisarios originarios, predicaron dentro de Israel este mismo mensaje. Y le tocó al Rashaul, y a Yosef, Barnabá, y a toda su academia, sus compañeros, predicarlo a nivel internacional. Es el mismo mensaje, exactamente, no hay más nada, aquí no hay cambios de palabra ni corrupción de nada, aquí simplemente estamos predicando el mensaje originario, tal cual como lo predicó nuestro Ribi Yashua, y así estamos agradando el corazón de nuestro Abba Kadosh. Quedamos en el capítulo 15, verso 1 en adelante, estamos en el Sefer de Maaseh Shelehim, que usted conoció como el Libro de los Hechos, pero nosotros lo conocemos como el Escrito de Memorias Apostólicas. Vaya un momentico para que comencemos, capítulo 15, verso 1 en adelante. Seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos clamando, seguimos en una batalla espiritual diariamente, día, noche, madrugada. No hay hora, es una oración permanente, es una tefilá constante. Algunos de repente se preguntarán, conchale, ¿cuándo van a convocar otro ayuno o una vigilia de aquellas que hacíamos a las 3 de la mañana? Mi amado, ya ese tiempo pasó. Nosotros estamos en tefilá permanente, en ayuno permanente y en vigilia permanente. A menos que el Eterno indique otra cosa. Si el Eterno me da la orden, convoca al pueblo. Ah bueno, inmediatamente lo hago. Pero por ahora, mira, nosotros estamos en una batalla permanente, constante, día, noche, madrugada, orando sin cesar, clamando sin cesar, ayunando. Ya tenemos 15 meses en ayuno. Y este ayuno es hasta que venga Mashiach. Y esta vigilia es hasta que venga Mashiach. A nosotros no nos van a encontrar con las lámparas vacías. Las lámparas de nosotros chorrean aceite, mi hermano querido. Y es literal, literal. Tengo un testimonio de una de las guerreras de aquí, de las escuderas de aquí de Rema, que me escribió en estos días. Me dijo, Roe, me está pasando algo. Creo que llegó la hora de comentárselo. Y me dice, la lámpara de mi cuarto, la lámpara del techo, tiene más de un año chorreando aceite. Es literal. Me mandó las fotos. Tengo los registros fotográficos. Y tengo su testimonio, digamos, preliminar, ¿no? Por orden de mi padre le dije, mi amada, en un frasquito pequeño de vidrio, que esté nuevo y completamente impecable, comienza a recolectar las gotas que van cayendo. Es algo tremendo que me dice, Roe, a veces estoy durmiendo y me caen las gotas encima. Epa, no es aceite de carro, no es aceite de... No, es aceite de oliva, mi hermano. Cualquiera puede decir, bueno, ¿será que se está filtrando del techo el aceite? No, no, no. Es una lámpara que parece como una flor. Imagínate un paraguas, como de pétalos de rosada hacia abajo, y de la mitad hacia abajo chorrea aceite. Cuando ella agarra con el algodón una muestra del aceite y lo compara con la botella de aceite de oliva, es exactamente igual. ¿Qué va a hacer mi padre con eso? No lo sé. Pero está indicando que nosotros, los pertenecientes a este ejército, rema y remanente, estamos llenando nuestras lámparas constantemente de aceite. Estamos en tefilá constante. Es una intercesión que no tiene límite, no tiene tiempo, no tiene hora. La vida es permanente. Así que no les extrañe a algunos de ustedes, mis amados hermanos, que comiencen a ver emanación de aceite en algún lugar de su casa. Que lo que está ocurriendo aquí es algo extremadamente apocalíptico y profético. No es que vamos a agarrar nosotros y vamos a ponernos a vender aceite. No, 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 no. Eso es en Roma. Que la Virgen empezó a chorrir aceite, entonces empezaron a agarrar el aceite y a venderlo. No, no, señor. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un juego, ni comercial, ni de ningún tipo. Esto es una responsabilidad extremadamente grande, mis amados. Les comento este testimonio como un preámbulo, porque esto está ocurriendo. Hay casas, hogares que han sido ungidos en el tiempo estipulado por el Eterno. Y de repente abren la cortina y ven cómo chorrea el aceite por la ventana. En los dinteles de las casas, de repente, ok, yo ungí ahí, el año pasado en Pesach. Pero es normal que el dintel esté el aceite intacto ahí y chorree. O sea, no es normal. Son marcas que el Eterno ha puesto en los hogares y en las personas. Así que tenemos que tener esa emuna sobrenatural. Es la que nos va a llevar a la victoria. La que nos va a llevar al final del camino. Son firmes y fieles al Eterno. Eso está ocurriendo. Y no le cuento lo demás, porque nosotros no tenemos esa forma de, ¿sabes? Como hacen algunos que todos los días presentan testimonios y testimonios y testimonios. Bueno, nosotros no estamos en eso. El testimonio que nosotros presentamos a diario aquí es el testimonio de Yahshua Melechamashiah. Ese es. Pero si yo me pongo a traer aquí todos los testimonios que recibimos a diario, mi hermano querido, aquí no se podría predicar. Estaríamos las 24 horas. Testimonio tras testimonio. Incluyendo resurrecciones. ¿Y usted lo ungió a Robben? No. Bueno, hubo un caso que sí. Una niña que estaba embarazada. Tenía tres informes médicos que decían que el feto estaba muerto. Había que sacarlo. Por ahí anda. Corriendo. Una niña. Hermosa. No podemos hacer eso. Eso no es. El testimonio de Yahshua es el testimonio que nosotros a diario tenemos que predicar. Entonces estamos en el capítulo 15 del Sefer de Memorias Apostólicas, verso 1 en adelante. Vamos a ver. Avanzar en este proceso del Rashaul Hatarsí con su inseparable compañero en la Emuná, llamado Joseph Bar-Nabá. El hijo de Nabá. Nabá traduce el que exhorta. Y Bar es hijo en arameo. Bar-Nabá. El hijo del que exhorta. Su nombre es Joseph. Dice el sagrado Brihashah, pero algunos hombres bajaron de Yahudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos, diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brimilá en la manera ordenada por Moshe. Esto, por supuesto, ya ustedes lo saben, para la gloria del Eterno, es lo que se llama las obras de la ley. Cuando tú consigues, en las Sagradas Escrituras, que alguno de los emisarios o el propio Yahshua habla de obras de la ley, estamos hablando de decretos rabínicos, obligaciones de la religión judía, de la ley judía, de la alajá judía, alajá, la enseñanza del judaísmo. En otras versiones, donde no identifican la ley humana, digamos, la religión, y la Torah de Yoshei Bajéi, digamos, no hay una diferencia entre ambas, tienen a todos confundidos. ¿Por qué, Roe? Porque llaman ley a las dos. Entonces, tenemos que tener la perspectiva hebrea para detectar en qué momento se está refiriendo la Escritura a la ley judía, a la religión del judaísmo, y en qué momento la palabra ley la metieron donde va la palabra Torah, es decir, instrucción. Esto es producto de las malas traducciones que sufrió la Sagrada Escritura cuando la tradujeron del hebreo al griego. Entonces, tradujeron Torah no como instrucción, sino como ley. Y así se quedó. Entonces, a veces, el Mashiach es el fin de la ley. Tenemos que verlo con la perspectiva hebrea. No, porque Roma lo dice, bueno, Jesús murió en la cruz y abolió la ley. Ahora es la gracia. Pero eso es un discernimiento helenista completamente. Muy alejado de la realidad y de la verdad. ¿Qué quiere decir entonces esa palabra, Roe? Bueno, muy sencillo. Yashua es el fin de la ley judía. Finish. Se acabó. Ya no más religión. Pero también, por el contexto en el que el Rashaul afirma esta declaración, es que Mashiach es la meta de toda la instrucción del Eterno. Todo lo que está escrito en la Sagrada Dabar del Eterno es en referencia a ese instrumento llamado Mashiach. La meta final, la meta final allá, cuando se cumplan los seis mil años que va a durar el mundo mundano mundial, la meta es Mashiach. Entonces dice, el fin de la ley es Mashiach. Si tú lo ves desde el punto de vista romano, tú vas a decir, bueno, Jesús murió en la cruz, abolió la ley y creó una dispensación llamada gracia. Imagínate tú la palabra gracia. ¿Qué significa? Gracia eran tres. Las hijas de Zeus. ¿Usted nunca ha visto en Caracas que hay una plaza que se llama la Plaza de las Tres Gracias? ¿Será que ahí la gente llegaba y decía gracia tres veces? No. Son las hijas de Zeus. Son unas diosas olímpicas. Entonces, cuando tú dices, la gracia de Jesucristo, bueno, imagínate tú la carga negativa espiritual que va ahí. Entonces, ¿cómo digo, Roe? Bueno, muy agradecido. Si tengo que agradecerle a alguien, por favor, le digo Todarabá, Todarabá, muy agradecido. Todarabá no significa muchas gracias, lo aleno, por favor. Todarabá es agradecido en alto grado. Es decir, muy agradecido, muy agradecida. Entonces, confunden a la gente porque no saben diferenciar entre la ley judía y la ley del Eterno, que es la Sagrada Torá, la instrucción del Eterno. Eso es muy tremendo. Aunque el Rashaul toca otras leyes. La ley del pecado, la ley de la muerte, la ley... Es decir, en griego tradujeron Torá como nomos. Nomos. Torá. Imagínate que el griego no... Hay muchas palabras hebreas que no pudieron traducirlas tal cual. Es más, de hecho, ningún idioma lo puede hacer. Bereshit. Ah, Génesis. No, eso no significa eso. Bereshit tiene un significado tremendo. La palabra me refiero. Entonces, esto de nomos en griego, pudiéramos decir que significa cualquier cosa establecida, cualquier cosa, digamos, recibida por su uso, una costumbre, una ley, un mandamiento, un dogma, una doctrina, cualquier ley, fuera la que fuere, sea la que sea, nomos. O si tú buscas en Strong la concordancia exhaustiva de James Strong, el judío James Strong, número 3551, ahí te aparece, 3551. Entonces, esta gente querían imponer normas humanas, leyes de hombres, religión, por encima de la sagrada y bendita Torá y Met, tal cual como lo estaban haciendo allá en Jerusalén y en Israel durante tantos años, y tal cual como hoy, casi dos mil años después, lo siguen tratando de hacer. Imponer normas humanas, reglas de hombres, inventos de uno por allá que dijo que eso no era así, que eso era asado, y entonces, bueno, la Torá, no, por favor, la Torá, guárdala. Ese es el palo Shabbat. Olídate de eso. Esto es tremendo, mi hermano, pues esto lo estamos viviendo ahorita. Lo que lamento yo es que, bueno, mis hermanos mayores están batallando contra el Eterno. Y eso no es de ahorita. Entonces, verso 2. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul Jatarsí y con Barnabá. Entraron en una batalla, hermano, interna. Un grupo queriendo imponer las normas de hombres. La regla de hombres, los Takanot, los decretos rabínicos. Y el otro grupo exhortando al pueblo a que confiaran en el Eterno, retornaran al Eterno, hicieran Teshuvá, Tefilá y Zedacá, y vinieran a el camino que transitó Yahshuamele HaMashiach. Unos defendiendo a los rabinos y otros defendiendo la Sagrada Torá. Lo mismo que está ocurriendo ahorita. Dice, entonces, la asamblea asignó a Shaul, a Barnabá y a algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esta Sheilá ante los emisarios y los ancianos. Una Sheilá es una trampa. O sea, ponerlos a ellos al día. Mira, van a tratar de hacer esto. Tienen que tener cuidado. Verso 3, ellos siendo puestos en camino por la asamblea, por la yeshiva, por la congregación, pasaron por Fenicia y Shomron, relatando en detalle cómo los Goyim se habían vuelto a Yod-Hei-Bah-Hei, habían retornado, digamos, haciendo Teshuvá. Y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. Estamos hablando de Fenicia, Shomron, bueno, Fenicia, usted sabe. Yod-Hei-Bah-Hei, Sidón, eso es la tierra de Jezabel, y Shomron, Samaria, un territorio gentilizado completamente. Mucha alegría entre los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la academia, digamos, por la escuela, por la Kejilá de Yahshua, incluyendo a los emisarios y los ancianos. Entonces reportaron lo que Yod-Hei-Bah-Hei había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar, eran de la secta de los Perushim, es decir, de los fariseos. Ellos se levantaron, dice algunos, no todos, algunos, se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos a la abrimilá y dirigidos a observar la Torah de Moshe. De la misma Kejilá de Yahshua, estamos hablando de una reunión de la asamblea de Yahshua. ¿Qué nos indica esto? Primero es recibir a Yahshua. Bueno, ese es el primer paso. Reconocerlo como el Mashiach verdadero, como el Mashiach de Israel y de toda la humanidad. Después tenemos que comenzar a estudiar las Sagradas Escrituras con la perspectiva de Yahshua, que no es romana, es hebrea. Y luego comenzar a vivificar esa palabra para que a través de nuestra propia vida podamos enseñar a otros cómo respetar, cómo guardar, cómo vivir la Sagrada Torah. Después de eso, bueno, a través de los frutos, por supuesto, que nosotros podemos dar en correspondencia a nuestra emuná, el tema de la inmersión, que sería una, digamos, un paso importante para los judíos, del judaísmo, pues nosotros estamos siendo sumergidos en el agua viva y en el fuego purificador de la Sagrada y Bendita Torah, de la Ruah HaKodesh. Y, por supuesto, la circuncisión que nosotros tenemos que hacernos no es en la carne, es en el corazón. La circuncisión del corazón. Corazón tiene que estar circuncidado, tiene que estar libre, libre de todo pecado, de toda levadura, de toda lepra, de toda inmundicia. Y ya, eso es lo que nosotros hacemos aquí. Por eso usted ve que nosotros no estamos carratico organizando unos bautizos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo sumergidos en el agua viva y en el fuego purificador de la Ruah HaKodesh, del eterno Yohed Bajay, tal cual como lo anunció Yohanan Ben-Sehar-Yah en el Jordán. Acuérdate que aquí había una mezcla. En Jerusalén, en este momento, había mucha influencia de los esenios, había influencia de los helenos, había influencia griega. Aquí esto no era purito, que todo el mundo estaba, no. Lo vamos a ver más adelante, cuando el eterno nos permita, a través de Yahshua, escudriñar las epístolas del Rashaul Jatarsí. En Gálatas, lo vamos a ver con más claridad, cuando el eterno lo permita, por supuesto. Dice el verso 4, Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la asamblea, incluyendo los emisarios y los ancianos, entonces reportaron lo que Yohed Bajay había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar, eran de la secta de los perushim. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos a la brim y la a, a la circuncisión en la carne, y dirigidos a observar la Torah de Moshe. Verso 6, Los emisarios y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. Después de un largo debate, Kéfa se levantó y dijo a ellos, Hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás, Yohed Bajay me escogió de entre ustedes, para ser el que por cuya boca, los goyim oyeran el mensaje de las buenas noticias, y llegaran a confiar. Los goyim, dentro, aclaro, dentro de las fronteras geográficas de Israel. Ustedes son testigos, se está refiriendo al caso de Cornelio, se está refiriendo a aquel episodio donde, bueno, se le mostró un lienzo blanco, lleno de animales impuros. Ya vimos la historia, ya vimos ese episodio. Verso 8, Yohed Bajay, quien conoce el corazón, les dio testimonio, dando el ruaj, a la ruaja Kodesh, a ellos, así como lo hizo con nosotros, y esa gente no estaba circuncidada, en la carne. Verso 9, esto es, no hizo distinción, entre nosotros, y ellos. Es decir, entre los nacidos, los nativos, de Israel, de la tierra prometida, y los que, no nacieron en Israel, los extranjeros. no hizo distinción, sino que limpió sus corazones, por la emuná de ellos, por la vitajón que ellos tuvieron en él, él los limpió. Verso 10, Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo a Yohed Bajay a prueba, ahora poniendo un yugo, en el cuello de los talmidín, que ni nuestros padres, ni nosotros, hemos tenido la fortaleza de soportar? O sea, aquí, mire hermano, el judaísmo no lo cumple nadie. Nadie, nadie, nadie. Esas reglas, que están tipificadas, en la Mishnah, judía, eso no lo puede cumplir, ningún ser humano. Ninguno. Por eso Kefa dice, mira, nuestros padres no pudieron, cumplir eso. Y nosotros, menos, no hemos podido. Está poniendo un yugo, yugo insufrible. Por eso es que cuando tú hablas del yugo de la ley, que te tienes que saber que te está refiriendo a la palabra, el yugo insufrible de la religión judía. No de la Torah, mi hermano. La Torah es un yugo glorioso. Porque te une con Yod-Hei-Bajé. Te une también con Yashua. ¿Me explico? Todos los de Efrayim, todos los del Reino del Norte, la Casa de Israel, que estaban haciendo, te shuvá, te filá y sedacá, en esencia, estaban siendo encerrados, de nuevo, en el yugo de la esclavitud, en el yugo del exilio. Pero esta vez, por los líderes de Yerusalayim, obligándolos a cumplir Mishnah, a cumplir, digamos, la ley del judaísmo, para poder ser salvos. Una completa locura. Una completa locura. Verso 11. No es por medio del amor y la ternura de la don Yashua que confiamos y somos salvos y es lo mismo con ellos. No. Está diciendo, mira, es por medio del amor. Es por medio de la ternura que nos enseñó nuestro Ribi Yashua. Y nosotros confiamos en él. Ahora fíjate, aquí hay un tremendo detalle. Porque dice, esto es una traducción hecha por judíos. Dice, y la ternura, no, es por medio del amor y la ternura de la don Yashua que confiamos y somos salvos. Eso ahí me salta. Me salta. Porque tú sabes muy bien, por la perspectiva hebrea de Yashua, que reconocer a Yashua como Mashiach tuyo y hacer Teshuvah y te filar ese de acá es el primer paso. Pero eso no te hace salvo de una vez. Eso no te hace salvo. Eso te hace comenzar a caminar en el camino de la salvación. Pero no te hace salvo. Eso es confirmando la confusión. Nadie puede ser salvo, hermano, sino hasta que llegue al final. Es que vas a ver. Porque la salvación no es como lo enseña Roma, que es un regalo por gracia. No. La salvación es un proceso donde tú eres entrenado, eres preparado, eres purificado, eres equipado con una cantidad de información que tú tienes que ponerla por obra para que luego hasta el final con la fidelidad de Yashua tú llegues a lograr la corona. No es la salvación, mi hermano querido, si bien es cierto, si bien es cierto que viene por la infinita rajem del eterno Yoshei Bajai a través de su amado Hijo Yashua Mashiach, repito, es un proceso. Rob, usted me está diciendo que la salvación se puede perder, pero hermano, pero claro, claro. Si tú en el proceso te devuelves, te caes, pecas, bueno, puede pasar cualquier cosa. Mira, el hombre venía bien, él estaba bien, pero bueno, decidió esto y bueno, le vino un ticún, él se devolvió, se desvió. Hermano, es un proceso que nadie puede decir yo estoy salvo porque yo estoy estudiando, estoy enseñando y estoy viviendo Torah, está bien, pero estás en el proceso de tu salvación, estás batallando, estás luchando por tu salvación, pero epa, es al final, la corona no te la van a, ah no, si usted me dice a mí que yo haciendo una oración de fe soy salvo, bueno, vamos a caer mi corona de una vez. No es así, es al final. Revelaciones de Elohim 2 verso 10 dice, ustedes, si ustedes soportan, mejor dicho, el que soporte hasta la muerte, el que sea firme hasta la muerte, ese recibirá la corona de la vida. Pero usted agarra un carro ahorita y se va para San Cristóbal, usted no puede decir, bueno, yo me voy y dentro de cuatro horas estoy en San Cristóbal. No, mi hermano, porque usted no sabe lo que va a ocurrir en el camino. Se te puede despichar un caucho, se te puede atravesar una vaca, te puede caer un palo de agua grandísimo, o de repente, mira, hay un río que creció y se llevó el puente y no hay paso, entonces te tienes que ir por otro lado. Entonces, cuando vienes a ver, bueno, yo calculé que eran cuatro horas, pero resulta que duré cuatro días en el camino. Lo mismo ocurre con la salvación. La salvación no es una chapa que tú te ganas por gracia, olvídate de eso, lo valen. Salvación es un proceso, un camino que hay que caminarlo, estrecho, lleno de piedras, lleno de escombros, lleno de espinas, lleno de abrojos. No es un camino ancho, afaltadito, lleno de, no, es un camino difícil, pero ese camino tenemos que transitarlo, es un proceso. Por eso, no creo yo que este emisario llamado Kefa haya dicho, confiamos y somos salvos, no lo creo. Confiamos en el eterno, a través de su amado dijo Yahshua Mashiach y estamos ahora en el proceso de la salvación. Vamos caminando por ese camino. Eso sí, y así aplica para todos, nacidos en Israel o prosélitos. Verso 12, por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta mientras escuchaban a Barnabá y a Shaul contar las señales y milagros que Yodhé y Bajé había hecho por medio de ellos entre los goyín. Yaacov rompió el silencio para responder. Este Yacov usted sabe que no es Yacov el hermano de Yohanan porque ya él había muerto. Este es Yacov Ben Yosef el hermano de sangre, el hermano de padre y madre de nuestro Ribi Yashua Mashiach. Usted lo conoció como Santiago, le cambiaron el nombre. Rompió el silencio para responder. Él estaba en este cargo de director general, digamos. él era el principal de esa yeshiva, de esa academia, de esa escuela, de esa congregación y dijo hermanos oigan lo que tengo que decir. Shimeón les ha contado en detalle lo que Yosef hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo entre los goyín para llevar su nombre. Este Shimeón ya usted sabe que es Kefa. Nosotros estamos ordenados, digamos, tenemos la misión de llevar el nombre Kadosh, Kadoshim de Yod Hei Bajei y el nombre Kadosh de nuestro Ribi Yashua Hamashiach a todos. Entonces, romper eso o cambiar eso es un pecado mayúsculo, hermano. Sobre todo para los que sustituyen el nombre de Yod Hei Bajei o de Yashua a Mashiach. Pecado mayúsculo. Muy grave. Verso 15 y las palabras de los profetas están en concordancia, dígame, porque aquí dice armonía, pues, armonía es una diosa griega. Están en concordancia con esto. Pues, está escrito, después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar caída de David. Reconstruiré sus ruinas. Yo las restauraré para que el resto de la humanidad busque a la don. Esto es todos los goyim que han sido llevados, perdón, que han sido llamados por mi nombre. Por mi nombre, dice Yod-Hei-Bajei el que está haciendo estas cosas. Esto es lo tremendo aquí. Yo predicaba en Shabbat, estaba el Riviyashu hablando por mi boca y nos revela que nosotros estamos marcados con tres nombres en la frente. La gente está creyendo que es un número, pero son tres nombres. El nombre de Yod-Hei-Bajei, el nombre de la ciudad Kadosh, la nueva, no la que está ahorita, la nueva, Yerusalayim y el nombre de Mashiach, Yashua, en hebreo. Entonces yo pregunto ahora, ¿cómo queda aquí? ¿Cómo quedan aquí las personas que afirman que el nombre no importa? Que el nombre es lo de menos. Que lo importante es la emuná. O sea, que tú puedes creer en lo que te dé la gana. Lo importante es que tú creas. ¿Cómo quedan aquí? Porque según esa persona ella puede tener en la frente puede decir Alberto, Nicodemo, puede decir Pilato, puede decir Herodes, bueno, puede decir lo que sea, eso no importa. Lo importante es que yo crea. O sea, es una locura, mi hermano. Total. Mira lo que dice el verso 17. Esto está, epa, esto no es inventado por el Rashaul. Esto está en el escrito del profeta Amos, en el capítulo 9, verso 11 y 12. Usted después lo busca con calma. Anote la cita, Amos, capítulo 9, verso 11 y 12. Después usted lo busca. Pero mire lo que dice. Lo voy a leer completo. Como dice, después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar caída de David. ¿Quién es la azúcar caída de David? ¿Quién es? Mashiach. Digamos, tienes que verlo como el heredero no solamente de David, sino del reino de Yodhé Bajé. Reconstruiré sus ruinas. Yo la restauraré. Esa azúcar, ese tabernáculo que guindaron en el madero, que lo destruyeron, yo lo voy a restaurar. Hablando Yodhé Bajé por la boca del profeta, pero está refiriéndose a Mashiach. Reconstruiré sus ruinas. Yo la restauraré. Esa azúcar, ese tabernáculo, yo lo voy a restaurar. Para que el resto de la humanidad busquen a quién? Al Adón. Es decir, a Mashiach. Esto es, todos los goyim, los que se entilizaron, los que son de mi congregación, los que son de mi pueblo, dice el Eterno, que fueron sometidos al exilio. pero dice algo tremendo, todos los goyim que han sido llamados por mi nombre. Si, si tú, amado hermano, amada hermana, eres llamado por su nombre, Yodhé Bajé, tú no puedes, no debes hacer lo que hacen los demás, que es seguir usando los mismos nombres paganos de antes. Tú no puedes sustituir el nombre por el cual tú fuiste llamado. El nombre del que te llamó a ti, Yodhé Bajé. Dice aquí, el verso 18, dice, dice Yodhé Bajé, el que está haciendo estas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces aquí, Yodhé Bajé no quería permanecer en la compañía ni residir entre los goyim. Aquí afirma que los está visitando a fin de realizar un rescate masivo. Lo puedes ver desde el punto de vista espiritual. Está rescatando a su pueblo que está esparcido por todas las naciones para que retornen a él mismo. ¿A través de quién? A través de su instrumento de salvación. Yahshua, Mele, Hamashia. Ese pueblo que le pertenece al Eterno, por eso cuando yo escucho que Israel en los judíos, perdóname, es que no puede ser, hay que ser demasiado ciego para afirmar que Israel le pertenece a los judíos. Por favor, hermano. Israel le pertenece al creador del universo, no a los judíos, y al que se le llama por su nombre. Así sí. Le pertenece a Yod-Hei-Bahey y a los que Yod-Hei-Bahey marque con su nombre en la frente. Ahí sí. A ese también le pertenece. Porque lo que es del padre es del hijo, por herencia. Yod-Hei-Bahey. No es Yahweh, no es Yahweh, no es Yahweh, no es Yahweh, no, 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 no. Yod-Hei-Bahey, cuatro letras hebreas. No, para qué le ponemos la A y la E para pronunciarlo mejor. Bueno, si usted no puede decir Yod-Hei-Bahey, los rabinos ortodoxos no dicen Yod-Hei-Bahey, porque ellos dicen que por respeto, porque no quieren pronunciarlo mal. Entonces, ¿cómo le dicen? Bueno, le inventaron 72 nombres diferentes, pero no lo llaman por su nombre. Y entonces, ¿cómo hacemos con Yesaya 42.8? ¿Cómo hago? ¿Qué dice Yesaya 42.8? Yo soy Ani Yod-Hei-Bahey. Ese es mi nombre. ¿Cómo hago con eso? Ustedes no, yo no le voy a decir Yod-Hei-Bahey, yo le voy a decir Chivita, le voy a decir como me dé la gana a mí, pero yo no le voy a decir así. Bueno, ese no está marcado, hermano. No está marcado. Tiene en la frente cualquier otro nombre, pero no tiene el de El Eterno. ¿Me explico? Ahora, Yod-Hei-Bahey no está haciendo algo nuevo. ¿Me explico? Es algo que está planificado desde antes en la fundación del universo. Él no está edificando una nueva nación. Él no está edificando una nueva congregación. Él no está edificando una iglesia. dirigida y erigida por el hombre. No. ¿Usted cree que Yod-Hei-Bahey ordenó que se fabricara el Vaticano? Claro que no. Esto lo hizo el hombre en un derroche de vanidad, de prepotencia y de soberbia. Vaya, para que vea. Usted entra ahí, mi hermano querido. Mire, usted puede entrar en el palacio de cualquier rey, del más millonario, el más poderoso del mundo entero y eso es un rancho al lado del Vaticano. ¿No es que tú crees que el Papa come con cubiertos de plástico como nosotros? No. O come con la mano. No. Es un emperador, mi hermano. Y todo lo que se deriva del cristianismo vaticano, me refiero a las hijas de las iglesias evangélicas del cristianismo, el testigo y todo lo demás, 30.000 denominaciones distintas, vienen de ese vientre. Vienen de ese vientre. Ahora, eso también tiene un plan, ¿no? El Eterno permitió eso por algo. Claro que sí. Y muy importante, por cierto. Pero en este tiempo final, él dice, mira, ya se acabó. Se acabó. La religión del judaísmo, la religión del cristianismo, eso se acabó. Y la misma se acabó, olvídalo. Y de ahí va a venir algo. Yo sé que está cerca el día en que les comience a hablar de eso, pero no puedo hacerlo antes que mi padre me dé la autorización. Vamos a hablar de la Gran Babilonia. Ya no vamos a estar hablando más de la Gran Ramera. En ese tiempo vamos a hablar de la Gran Babilonia. La Gran Ramera está ahí y ya sabemos lo que va a ocurrir. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Es el enemigo más grande que vamos, que nos va a tocar enfrentar. Pero no es de nosotros la guerra. La guerra es de yo, de gay, de gay. Esta guerra no es tuya, esta guerra es mía, dice el Eterno. ¿Me explico? Tampoco mi padre o nuestro padre está construyendo una iglesia en la que los gentiles sean más numerosos, que sean más que Israel, que sean más que el pueblo del Eterno, sino que lo que está haciendo es construyendo, mejor dicho, reconstruyendo, reuniendo, reunificando, restaurando a las doce tribus de Israel en una sola nación, en un solo bloque, como cuando estaba David sentado en su trono. Estaban, si es verdad, habían doce tribus, pero era un solo pueblo. No estaba dividido como está ahorita. Por eso él habla de la restauración del tabernáculo de David, se refiere a Mashiach. Es decir, el instrumento que él usó como Goel, Yahshua y Yosef, lo destruyeron, pero yo lo voy a restaurar. ¿Cuánto tiempo pasó? Tres días y tres noches. Y lo levantó. Como tabernáculo eterno, ven David. Yahshua, Melech, a Mashiach, ven David, ven Elohim. Para esa reconstrucción, para esa reunificación, para esa restauración, Yosef Ahi está reuniendo a todo Efrayim que estamos regados por todo el mundo. Y también está reuniendo a todos los de Judá y los de Benjamín que están regados por todo el mundo. Como no hay registro de nada, no hay registro. No, aquí están los levitas, estos son los levitas. Ok, supongamos que son de Levi. ¿Cómo me compruebas tú que esa gente viene descendiendo de la acera de Aarón? No pueden porque no hay registro. Mi padre ordenó quemen todo porque yo no quiero que sigan que este es de Levi, que este es de Judá, que este es de Asher, que este es de... No, 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 no. Yo quiero que sean un solo pueblo, uno solo y que se unan porque cuando ustedes estén unidos, entonces yo volveré. Eso fue lo que dijo Mashiach. Bueno, el Riviyash. Entonces, todo Israel será salvo. Pero cuando yo traiga las ovejas que tengo en el otro redil y las una con las que tengo aquí, ahí, entonces yo volveré. Eso está a punto, hermano. Esto no hay que ser profeta. Dice, todo esto ha sido conocido por siglos. Por lo tanto, mi opinión, está hablando aquí Jacob Ben Yosef, el hermano de Yash. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim que se están volviendo a Yoshe y Bajé. No podemos poner obstáculos. Aquellos que componen el tabernáculo reconstruido. Aquellos que forman parte integral del azúcar, del tabernáculo, del arca, de la alianza eterna que fue reconstruido por el propio Yoshe y Bajé para que por ese canal, por ese camino, por esa plataforma, por esa, por esa, digamos, provisión celestial, retornen a él, a Yoshe y Bajé. Esto de la casa de Israel, esto del reino de Efrayim, del reino del norte, están retornando porque sus antepasados de las diez tribus israelitas abandonaron a Yoshe y Bajé y desecharon la sagrada Torah y se fueron por el camino de la idolatría. Me explico. Les heredaron, les dejaron falsos dioses. Les dejaron una herencia de adoración falsa dominguera. Fiestas de Baal, fiestas de Asherah, fiestas de Baal peor, fiestas de Zeus, fiestas de Venus, fiestas de, bueno, por favor, mi hermano querido, sin meter, bueno, las bolitas del arbolito de Navidad y vamos a meterle el pesebre y métele aquí, métele y métele y métele. Bueno, mi hermano querido, una catástrofe espiritual fue lo que nos heredaron. Ahora, ¿tenemos culpa nosotros? No, nosotros nacimos ciegos. Nosotros éramos ciegos de nacimiento. Nosotros estábamos tuyidos, nosotros estábamos paralíticos de nacimiento, pero nos conseguimos con Yashua. Barujo, en Adonai y Yashua dijo, ¡Ey! Por tu emuna eres sano. Pero yo no te voy a dar la vista ni te voy a dar la visión ni te voy a poner esas piernas bien fuertes ni te voy a sacar de la mudez y de la sorridera que tú tenías para que tú hagas lo que a ti te dé la gana. No, señor. Yo quiero que tú te conviertas en uno como yo, que estudió, enseñó y vivió Torá y fue fiel hasta el final. Fiel hasta la muerte y muerte en el madero como un criminal. Para eso es que el Eterno te está justificando, no para que tú te conviertas en uno más del montón como los que te heredaron esas creencias. no. Tus antepasados y los míos tampoco tienen culpa porque ellos no sabían nada. Eso no lo hicieron ellos por maluco, lo hicieron porque ellos creían que eso era lo bueno. Y entonces nos llevaban a la procesión y nos llevaban a la iglesia y nos ponían a besarle los pies a la estatua. Eso ellos creían que eso era bueno. Pero ahora nosotros sabemos por la infinita rajem del Eterno que eso no es bueno. ¿Te das cuenta? Verso 20. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolo, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. En dos palabras no violen Levítico 11. Cuídense de eso por favor. En el retorno a Israel estos Efrayimitas que estaban gentilizados tienen que cumplir cuatro ordenanzas básicamente al momento de reconocer a Yahshua como su Mashiach. Después tienen que estudiar enseñar y comenzar a través de la vivificación comenzar a enseñar Torah. Eso tienen que hacerlo. Pero tú no puedes vivir Torah si tú no la estudias primero. Y tampoco la puedes enseñar si no la vives. Porque nosotros predicamos con las obras correspondientes no con la palabra no con la digamos con no, no, no. Yo predico con mi vida. No podemos retornar a Israel y seguir las propias reglas aprendidas en las iglesias cristianas donde nosotros venimos. No podemos hacer eso. Tienes que desechar todos los ídolos. Tienes que enfocar la luz de tu emuná en uno solo y ese solo es Yod Hei Bajei y vivir por la instrucción de él siguiendo los pasos de tu modelo dice el eterno que yo mismo te lo puse tu modelo tu líder es Yashua Mele Hamashiach. Eso es lo que está planteando aquí Yaacov. Verso 21 porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbatot. Está hablando de la Torah. Ahora, ¿qué hace Roma? En su afán de justificar la desobediencia a la Sagrada Torah siempre saca versos fuera de contexto y digamos que este verso que sacan fuera de contexto lo deja fuera del todo. Un verso sacado fuera de contexto puede dejar a una persona fuera de la salvación porque la desvía la engaña la manipula y la confunde y esa persona comienza a caminar por un camino que él ve derechito él ve derechito el camino pero es un camino de muerte porque va con una perspectiva y con una enseñanza mal concebida que es la desobediencia a la Torah porque ya la ley fue abolida ya eso no sirve eso no vale nada y usted tiene que por la gracia y pida por esa boquita que usted no sabe si están por darle ¿me entiende? pues una persona está en la iglesia está orando que quiere una casa quiere un carro quiere una mujer quiere un hombre quiere esto quiere lo otro y cuando sale de la iglesia allá afuera se le atravesó un motorizado y le mentó la madre bendito sea el eterno ¿cuál salvo es ese? y le insultó y le dijo bueno chicos tú no ven ¿por dónde vas? y entonces el motorizado se para y cuando se quita el casco era el pastor que estaba hace ratico predicando ahí en el púlpito bueno hermano ¿qué pasó? disculpe ay pastor caramba perdone yo no sé qué me pasó un ataque de ira pregunto yo ¿estás salvo? mi hermano ese muchacho está a mil años luz de la salvación pero ese pastor que iba en la moto tiene que darse cuenta que ese niño ese hijo espiritual es de él y que eso es producto de él y cambiar entonces la perspectiva no la palabra la perspectiva porque la palabra es la misma la palabra es la misma puse un ejemplo en estos días si yo le digo a usted usted me pregunta Roe deme una deme una palabra yo le digo bueno hijo mayor valor intrínseco tiene un volátil fugaz en la cavidad metacarpiana que un centenar de sus congéneres surcando los espacios siderales a lo mejor no me vas a entender absolutamente nada tú vas a creer que yo te estoy hablando en hebreo pero no es así entonces no entendí Roe me lo puedes traducir al español por favor más vale pájaro en mano que cien volando es el mismo refrán pero la perspectiva es diferente tú no lo entiendes por ahora lo que cambia mi amado hermano no es la palabra que nadie le cree al Hasatán esa mentira ni ninguna otra este hombre está cambiando la palabra no lo que estamos cambiando es la perspectiva con la cual se lee con la cual se estudia con la cual se entiende y con la cual se vive esa palabra nosotros lo aleno nosotros no podemos cambiar la palabra hermano lo aleno nos dice Yaacov que Moshe ha tenido siempre muchas personas que lo predican ¿por qué? porque todos los Shabbat los Shabbatot en las sinagogas sacan la Torá de Moshe y comienzan a darla para allá verso 22 entonces los emisarios y los ancianos junto con toda la asamblea mesiánica es decir la Kejilá de Yahshua decidieron seleccionar hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Shaul y Barnabá enviaron a Yaudá llamado Barzabá Barzabá y a Sila ambos dirigentes entre los hermanos con la siguiente carta escuche bien de los emisarios y los ancianos sus hermanos es decir los apóstoles originarios para que usted me entienda los fundadores con Yahshua de esa academia de esa yeshiva de esa Kejilá a los hermanos de entre los Goyim por todo Antioquía Siria y Cilicia Shalom verso 24 hemos oído que alguna gente ha salido de entre nosotros sin nuestra autorización y que ellos los han turbado con sus palabras trastornando sus mentes esto no es de ahorita hermano hay algunos que salieron de rema y hoy están trastornando un gentil por ahí turbándole la mente a mucha gente predicándole cosas que no son del eterno tratando de desviarlos hacia el judaísmo Yahweh Yeshua tal y compañía verso 25 por esto hemos decidido unánimemente seleccionar hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos amigos Barnabá y Shaul quienes han dedicado sus vidas a defender el nombre de nuestro Adón Yahshua Hamashia repito quienes han dedicado su vida a defender ese defender tiene que ver con predicar proclamar anunciar el nombre Kadosh de nuestro amado Adón Yahshua Mele Hamashia no pero el nombre no importa eso no importa lo importante es la fe caramba verso 27 así que hemos enviado a Yaudá y a Sila y ellos confirmarán en persona lo que estamos escribiendo porque le pareció bien a la Rúa Hakodesh no a nosotros a la Rúa Hakodesh le pareció bien y así nos dirigió a nosotros no poner cargas más pesadas sobre ustedes que los requerimientos que citamos a continuación pongan mucha atención verso 29 que se abstengan de lo sacrificado a ídolos será que yo me puedo comer una yaca Roy caramba será que yo puedo comer torta que mi hermana está cumpliendo años y entonces le hicieron una torta y le cantaron el cumpleaños y estoy aquí en el cumpleaños y tengo la torta en la mano con la gelatina y no hay lo que hacer dígame Roy que se abstengan de lo sacrificado a ídolos de sangre de las cosas estranguladas y de fornicación si se mantienen lejos de esto estarán haciendo lo correcto no dice estarán salvos estarán haciendo lo correcto estarán haciendo lo que es agradable delante de los ojos de nuestro Abba Kadosh Yod Hei Bajé Shalom verso 30 los mensajeros fueron despedidos rumbo a Antioquía donde reunieron al grupo y les entregaron la carta después de leer su contenido la gente se deleitó por su aliento es decir por por esa transmisión por esa transferencia de Muná que le estaba llegando Yaudá y Sila que eran también profetas repito que eran también profetas aquí hay gente que cree que el único profeta es Buanerje Ben Yosef pero déjeme decirle que aquí hay muchos Buanerjes yo no soy el único papá yo soy uno pero no el único que eran también profetas Yaudá y Sila dijeron mucho para exhortar y fortalecer a los hermanos esto no quiere decir que eran profetas de oficio aclaro hay profetas de oficio en el caso mío yo soy un profeta de oficio ese es mi trabajo esa es mi misión ese es mi destino profético pero el eterno puede darle donde profecía a cualquiera por eso digo yo no puedo decir que yo soy el único profeta de oficio aquí pero no cualquiera mira yo soy profeta ya va habla para escucharte habla no porque Yahweh me habló y me dijo que más rama seca va cabrín calabrán ah ok tranquilo ya sé o sea por lo menos pude identificar profeta de quién eres eso es lo importante no miles de profetas pero vamos a ver vamos a ubicarlos profeta de Baal profeta de Asherá profetiza de Baal el peor profetiza de Marduk profeta de Moloch bueno hay que identificar y los profetas de oficio y condón profético de yo de Hei Bajé hay que identificar como hago roe de Barín 13 y de Barín 18 listo ahí está el escáner continúo después que estuvieron un tiempo allí les enviaron de regreso con un saludo de Shalom de los hermanos a los que les habían enviado es decir de Antioquía se vinieron verso 34 más le pareció bien a Sila quedarse allí ese le pareció bien ya usted sabe que fue por dirección del Eterno escuche pero Shaul y Barnabá se quedaron en Antioquía donde ellos y muchos otros enseñaron y proclamaron la buena noticia del mensaje acerca del Adón después de cierto tiempo Shaul dijo a Barnabá vayamos de regreso a visitar a los hermanos en todos los pueblos donde proclamamos el mensaje acerca del Adón Joshua para ver cómo la están pasando vamos a echar una supervisada Barnabá vámonos poco a poco por aquí por la sombrita para que visitemos a los hermanos para ver cómo va la cosa ahora bien Barnabá quería llevar a Yohanan Yohanan Mordecai el que usted conoció como Marcos quería llevarlo pero Shaul pensó que no era una idea sabia llevarle con ellos puesto que estando en Panfilia él los había abandonado dejándoles el trabajo a ellos solos hubo tales desacuerdos sobre esto que se separaron el uno del otro y Barnabá llevando a Mordecai se embarcó para Chipre Barnabá iba con Mordecai se embarcó para Chipre sin embargo Shaul eligió a Sila es decir se separaron Barnabá y Shaul también tuvieron sus diferencias mira vale yo quiero llevar a Mordecai mira no es sabio llevarlo porque acuérdate que estando allá mira se nos fue por un lado y se fue por otro lado entonces nos dejó solos y después lo lo encontramos fue bueno entonces conchale ¿cómo hacemos? yo quiero llevarlo pero yo no pero entonces vete tú con Mordecai que yo me voy con Sila sin embargo Shaul eligió a Sila y salió después que los hermanos le confiaron el amor le confiaron al amor y a la bondad de Yod-Hei-Bajay fueron por Siria y Cilicia fortaleciendo las congregaciones las asambleas fíjense mis amados hermanos que estando el Ribi-Yashua vivo él está vivo por supuesto pero estando en la carne siendo Ben-Yosef y andando con ellos en ese tiempo que él estuvo de ministerio público digamos hermano había diferencia entre ellos había diferencia no entre el Ribi-Yashua y los Talmidim sino entre los Talmidim discutían que sí que no que caiga un chaparrón tú no vas a ser primero yo voy a ser primero porque yo soy el más grande yo soy el mayor y a mí me dijeron que yo iba a ser la piedra angular y de X bueno esta cantidad de cosas que son propias de la carne son propias del hombre vemos aquí también que hubo una diferencia entre Barnabá y Shaul eso no quiso decir que ellos se separaron para siempre pero lo que quiero resaltar que muchas veces el corazón del hombre lo hace tomar decisiones que no están alineadas con la voluntad del Eterno y esas decisiones traen consecuencias entonces nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a tomar una decisión basándonos en nuestro corazón en nuestra experiencia en nuestra inteligencia en nuestra sabiduría de hombres y pedirle al Eterno que bendiga eso no podemos hacer eso el Eterno bendice lo que es de él olvídese que el Eterno no bendice lo que no es de él si el Eterno te dice a ti monta una frutería y tú sales y monta una farmacia tú no le puedes pedir al Eterno que te bendiga esa farmacia porque él no te dijo que montara una farmacia él te dijo que montaras una frutería me explico más adelante vamos a ver qué consecuencias trajo esto porque hubo una pequeña diferencia aquí pero cada uno cogió por su lado ahora vamos a verlo más adelante el Eterno tenía un plan con esta separación el Eterno los pasó por un ticún por esta separación el Eterno le agradó que se separaran o él quería que se mantuvieran unidos en la medida que vayamos desarrollando esto que conocemos como el Sefer Masé Shelehim vamos a ir viendo cuáles son las consecuencias y estamos hablando de los emisarios originarios hermano estamos hablando de cualquiera hablando de los originarios de los que fundaron junto con Yashua esa Kejila esa Yeshiva del Ribi Yashua Amashí no es cualquier cosa Baru Huata Adonai Elohein Numele Haulam Todar Abba mi amado Yod Hei Bajei Elohim nuestro Rey del Universo por este poderoso mensaje Señor por esta palabra que es cae sobre nosotros como agua fresca agua viva y nos mantiene alerta nos mantiene firmes nos mantiene fuertes nos está alimentando tu sagrada Abba a través de tu amado Hijo Yashua Mashiach hoy te suplicamos una vez más mi Señor que tomes control absoluto de nuestra vida que esta Kejila esta gigantesca asamblea llamada Rema y Remanente está en tus manos mi Señor que nos mantengas firmes sanos y fuertes para seguir sirviéndote con la excelencia que solo tú te mereces que todo aquel plan macabro que se esté desarrollando en este momento que se esté planificando contra nosotros caiga a tierra y que aquellos que hoy tienen un corazón endurecido que tienen unos ojos unos párpados llenos de escamas puedan ser tocados por ti Señor en la misma medida que opere el poder infinito y tu misericordia para que ellos también puedan venir a ti como vinimos nosotros y podamos ir creciendo cada día con los que tú añades los que han de ser salvos aquí no llega nadie a todos tú los traes elevando tu poder y tu gloria a la máxima expresión porque tú y solo tú eres digno de merecerlo todo nosotros todo lo que hacemos es por ti es para ti y es contigo guárdanos en el hueco de tu mano y mantennos firmes en nuestra emuná en nuestra vita home sobrenatural que la sangre de Yahshua nos cubra y nos selle para siempre Señor para que cuando llegue el día estemos listos y seamos como obreros aprobados delante de tu trono de juicio Señor así te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Mele HaMashiach Ben David Ben Elohim Amén Ve Amén Amén Amén